hola cómo están mis queridos amigos bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes bueno mis amigos pues el día de hoy estoy aquí en la tienda de dólar general y les voy a estar compartiendo unas ofertas que ustedes pueden estar realizando el día de hoy ya que tenemos para estos productos un más bien tenemos no para estos productos sino para toda la compra en general tenemos un cupón que solamente se puede utilizar el día de hoy el cupón lo que nos dice gasta la cantidad de 25 dólares 25 dólares y nos van a estar rebajando 5 dólares de la compra los cupones solamente se pueden utilizar una vez una vez por tarjeta si es que yo lo voy a compartir dos ofertas ustedes pueden ver cuál es la que les interesa más llevarse sale bueno vamos a comenzar por aquí quiero llevarme lo que vienen siendo las los productos del hefty permítanme por aquí que me quedé un poquito como sacada de onda porque dije cómo está yo la traía apuntada esta oferta más económica si es que lo que pasa que las hefty las vi marcadas por 9.95 pero no ese es el precio el ahorita los acabo de escena con la explicación están a 5.15 ok 5.15 voy a poner unos en el carrito para que sea nuestro primer producto vamos a poner 5.15 en el carrito y vamos a ir sumando también los productos aquí para que nosotros podamos llevar un récord de lo que llevamos 5.15 más otro producto que también ya puse en el carrito para esta opción sería un jabón del arm and hammer este cuestan 4.25 puedes llevarte de este o puedes llevarte de este para las bolsas no les dije pero tenemos cupón también de unos 50 entonces yo puse uno de esos líquidos ahorita les voy a dar la todo completo vamos a poner 4.25 aquí más 4.25 para esta opción también vamos a sumarle ahí vamos aquí a esta área vamos a estar agregando 5.75 a lo mejor en su tienda están más económicos solamente traten de checar eso porque hay un cupón bogo para estos 5.75 voy a sumar aquí estos productos y ya me adelanté y agregué otros este no lo vamos a llevar porque ya nos sale sobrando en la matemática déjame lo coloco para acá para atrás y les digo ahorita les acabo de sumar entonces mira para agregué de estos me adelanté agregar de estos de aquí de estos están a 250 los lisos sale entonces miren hasta ahorita cuánto llevamos aquí les voy a comentar para que no se me hagan para que no se me hagan bolas entonces llevamos sumado las bolsas de la basura y lo que es el hammer hammer vamos a sumarle las airwick de 5.75 más 5 puntos 75 más 5 puntos 75 más los la hizo esos tienen el precio de 250 2 web como agregué 2 van a ser un total de 5 dólares en los dos se me hace un total de 25 50 perfectamente aquí nos aplica el cupón de gasta 25 y le rebajan 5 dólares de la compra ahorita les muestro todos los cupones para estos hay un cupón bogo que quiere decir compra uno yo no nos quita nos queda gratis creo que el máximo del cupón este déjame ver el máximo del cupón para qué ok dice que el máximo que nos quitaría es 650 o sea que sus 100 su tienda los tienen más caros lo más que le quitaría son 650 estos productos entonces ahora sí aquí le voy a descontar menos menos el precio de un producto 75 para estos hay cupón de un dólar y 50 centavos unos 50 serían 3 y un dólar entonces le voy a dejar menos 450 menos 4.50 yo te comparto los cupones esta compra nos daría a pagar la cantidad de 10 dólares con 65 centavos divididos entre 1 2 3 4 entre 5 productos nos queda cada uno por dos dólares con 13 centavos que no se me hace nada mal ya que acuérdense siempre cuando estamos utilizando cupones digitales pues es muy buen ahorro el simplemente con utilizar los cupones digitales entonces ahí te comparto tenemos el cupón de 5 en 25 en general y luego tenemos para los productos siguientes que tenemos aquí los cupones siguientes para los que es el el producto del jefe te dije que tenemos un cupón de 1 50 para lo que vienen siendo también los productos estos de acá de la hizo tenemos un cupón de un dólar en la compra de dos tenemos también para el con un producto de la mejor cupón de un dólar y para los ewey como les dije un cupón de un dólar en la compra de digo de un dólar compra uno y uno gratis perdón sale entonces esta sería la primera opción de compra vamos con la segunda opción bueno en otra opción que vamos a agarrar me ya estaba regresando las cosas esto se me olvidó la bolsa vamos a agregar lo que vienen siendo los productos de el game y vamos a podemos llevarnos si quieres estos de los puedes llevar o si quieres estos galonzotes ojo con esta oferta porque esta oferta es de las de la del como se llama de la del de la del game que quiere decir con esto cuando gastamos tenemos un cupón que no sé de hecho si me lo mandé la foto norte que estoy pensando sí 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 me lo mandé este cupón que dice gasta 30 dólares le rebajan 5 dólares de la compra ya les he dicho estos cupones es como que dura todo el mes pero hay un pero aquí hay personas que no se les aplican los dos cupones de gasta 25 y este hay personas que si no sé como les dio a mí me lo que me han dicho es que pases primero todos los productos y luego y después pongas tu número de teléfono y así les funciona eso no sé si les funciona a todos pero igual como quieras se los quise comentar entonces si a ti te funciona esta oferta pues puedes llevarte el que tú quieras cualquiera de los dos ahora vamos a llevarnos un producto de los de 7 7 99 creo que digo 7 99 7 50 perdón creo que para este califica el cupón si no me equivoco también para mí este califica el cupón puedes llevarte este puedes llevarte los game flex de 7 50 puedes llevarte no eso no son de 7 50 mire tienen las etiquetas mal es de las más grandes esas son las de 7 50 que traen 24 24 no se dejen guiar porque las estas otras son de 4 50 está mal la etiqueta o déjame te muestro por aquí también otros de 7 50 son estos de acá sale entonces bueno ahí tenemos ese otro producto que iba a ser pura aroma y fragancia aquí entonces vamos a ir al área de los productos de el febris porque nos vamos a llevar otro puedes llevarte los los sprays del febrisa y no va a ver aquí sueltos a veces los tienen como por las orillas bueno los que quiero yo que agarren van a ser como estos acá está game game tiene que en este caso que se califica el cupón para eso revísenos porque yo no mal es estas son ideas de compra nada más ok estas son 3 25 ustedes revisen el cupón antes de que vayan a pagar que se les está aplicando esto tiene aroma a fragancia a game entonces me voy a llevar dos de estos esos están como les digo a 3 dólares con 25 centavos te vas a llevar la cantidad de 2 y luego vamos a ir acá de este lado para completar con lo que vienen siendo los productos de el jabón para lavar los trastes queremos llegar a la cantidad de d bien aquí barrieron con los cupones del que estaba haciendo glitch del power eso no quedó absolutamente nada bueno y tampoco creo que ahí estamos y no está bien mal surtido esta tienda al día de hoy el querer llevarme lo que es el producto del game el jabón de los trastes no lo tienen aquí sin eso están son estos de 270 vamos a poner este nada más como ejemplo pero en la botellita regular vamos a ponerle esta 270 entonces vamos a sumar los productos aquí perdón para que ustedes puedan apreciar vamos a ponerle 3.25 por 2 del spray más 2.70 cuesta el jabón de los trastes vamos a sumarle 15.95 que cuesta el jabón ese grandote más 7.50 aquí ya deberíamos de ajustar de hecho hasta nos pasamos se nos hace un total de 32 dólares con 65 centavos que cupones nos aplicarían aquí ahorita se los voy a compartir pero nos aplican el cupón de 5 en 30 se nos aplica primero como todo es fragancia y aroma game después se nos aplica el cupón regular de 5.25 para los productos estos de acá tenemos cupón de 2 dólares tenemos cupón de 3 dólares para eso entonces serían menos 5 en esos cupones para este producto del game tenemos un cupón déjame ver creo que es de 50 centavos si no me equivoco ahorita se los voy a compartir si es de 50 centavos y luego un cupón de 330 para los productos del aerosol entonces aquí te saco la matemática con esos cupones vamos a ponerle menos 3.30 del game del spray perdón y luego menos 50 centavos entonces aquí por esta compra lo que nos estaría tocando pagar sería la cantidad de 13 dólares con 85 centavos por esta compra si lo quieres dividir lo puedes dividir si no verlo como que estás pagando ni siquiera por este y estos te quedan gratis lo puedes ver así porque si lo divides pues no se me hace muy justo ya que estos productos están más económicos pero pues bueno también es esa una opción si ustedes lo quieren hacer así lo pueden hacer así así es que bueno mis amigos pues estas son las ideas que yo les quería compartir espero que les funcione déjenme también saber si ustedes les funciona el sistema ya ven que yo la otra vez cuando hice no me acuerdo exactamente cómo era la oferta de los productos del de la game que no se me aplicaban los cupones que porque ahora dice que van a ser ya después de descuentos y no sé qué no lo sé no sé si era porque apenas lo habían cambiado pero pues igual como quiera aquí les comparto la información al que le funcione pues que lo aproveche el que no pues déjenlo pasar ya nos tocarán mejores ofertas sale que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós